Bueno amigos, desde Radio Natividad 101.7 estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y bueno amigos, estamos terminando el mes de mayo, el mes de la Virgen, el mes de las Madres y hemos rezado y en el mundo entero se ha rezado el Santo Rosario. Se han tenido detalles o se están teniendo aún detalles especiales con la Virgen. Ojalá que el mes de mayo esta alegría, esta esperanza, este fervor continúe en nuestras vidas, en nuestros hogares para siempre. Y vamos a comenzar el programa amigos rezándole un Ave María a la Virgen. Por usted papá, recemos unidos papá. Mamás, unámonos. A veces las madres sufren solas, los papás también sufren solos, los niños, los jóvenes sufriendo solos amigos. ¿Por qué solos? Si tenemos un mismo padre, tenemos una misma madre en común que es la Santísima Virgen. Entonces vamos a decirle unidos y unidos a cualquier hermano, cualquier hermana, cualquier familia que esté fuera del país y que a lo mejor estén pasando un momento de sufrimiento. Como una familia que no conozco, pero me pidieron que la mamá está enferma, bastante enferma, una mamá joven. Entonces amigos, este Ave María cualquier oración que usted haga de corazón llega al mundo entero. Y Dios también y la Virgen nos la devuelve en cualquier oración para nosotros también. Entonces vamos a unirnos con lo que también sus intenciones, aquello que usted está pidiéndole a Dios. A través de la Santísima Virgen, coloquemos todo en el corazón de la Virgen y digamos unidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y amigos, hay cosas en nuestra vida que nos cuesta superar, que a usted le cuesta superar solo, sola, a mí también. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos una cosa, amigos? ¿Por qué no nos unimos para apoyarnos con la oración? Desde su casa, desde su vida usted va conduciendo, vaya orando, va caminando, vaya orando. ¿Por qué no, antes de terminar este mes, por qué no hacemos un trato santo? Vamos a orar los unos por los otros, que a partir de hoy, usted y yo nos comprometamos. Vamos a orar por todos los hermanos que escuchan los programas, que escuchan Radio Natividad. Así no escuchen Radio Natividad. En el mundo, amigos, unámonos a todos los hermanos del mundo, que oran y los que no oran también. Hagamos este trato hermoso, amigos, de cada día lo que usted rece, lo que yo rece, el bien que hagamos, ofrezcámoselo a Dios, por nosotros, nosotros los que estamos escuchando, pero también por quienes no estamos escuchando, porque la oración traspasa el cielo y llega a todos los hermanos del universo. Entonces, amigos, con alegría, vamos a tomar, vamos a hacer un propósito. El propósito es eso, ayudarnos en aquello que usted no ha podido resolver. Puede ser algo personal, que no ha podido superar. Quizás aquel rechazo que tiene a una persona y no ha logrado usted amistarse con esa persona. De a poquito, amigos, yo digo que esto no tiene que ser así. Ya, tiene que irle a hablar a su guñado. No, amigos, pero sí tenemos que empezar a dejar los resentimientos, los rechazos, las palabras negativas, amigos, comentarios negativos. Tenemos que empezar, y como un propósito, como un regalo a la Virgen, y para ayudarnos nosotros también. Es una manera de ayudarnos, vamos a decir, en este grupo, que te apoyo, apoyarnos entre nosotros, donde estemos. Y no importa, a la hora que usted reze, y si usted no reza, si usted no lee la palabra, a partir de hoy, dice, bueno, voy a empezar a leer, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Voy a empezar a leer, voy a empezar a leer, así sea, tres Ave Marías, o diez. Voy a empezar hoy, y siga toda su vida, y con eso usted y yo, y nosotros quedamos unidos, para apoyarnos, para no seguir solos. ¡Qué hermoso, amigos! ¡Qué hermoso es unirnos! ¿Por qué tantas caras tristes? ¿Por qué lágrimas? ¿Por qué silencio? ¿Por qué llorar en silencio y solos? Cuando somos hijos de Dios, y tenemos una madre en común, que se llama la Santísima Virgen María. Así que alegrémonos y unámonos. Usted no está solo, usted no está sola. Tú no estás solo, joven, jovencita. Niños, ustedes no están solos. Yo no estoy sola. Hoy me siento mejor si nos apoyamos todos, y nos apoyamos unidos en nuestra iglesia. Unidos con nuestro Papa Francisco, con todos los obispos del mundo, con nuestro obispo Mario, con nuestro obispo Juan Alberto, con todos los sacerdotes, religiosas, seminaristas, todos los matrimonios, los jóvenes, y los niños del mundo entero. Y unidos, vamos a salir adelante. Amén. Y amigos, para lograr esta alegría, esta paz, para lograr que la gloria de Dios permanezca sobre nosotros, me voy a apoyar en este evangelio, que ustedes ya lo han escuchado, que lo conocen, pero vamos a ver, está en San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10. En el verso 17 y siguientes, es aquel encuentro de Jesús con ese joven rico, que iba pasando Jesús, iba saliendo, y un hombre salió a su encuentro, se arrodilló, y le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y entonces es cuando el muchacho dice, yo ya he hecho todo eso, Jesús le dice, este, ya conoces los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó, Maestro, todo eso lo he practicado desde joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño, amigos, y le dijo, solo te falta una cosa. ¿A qué lo mandó a él, amigos? A vender, porque tenía mucho, y que le diera a los pobres. Y después que hagas eso, ven y sígueme. Dice, al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se fue triste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, muchos de nosotros, y es que hoy vamos a tratar de ayudarnos justamente para retirar el impedimento que no nos permite recibir las bendiciones que Dios nos tiene. Quizás usted, y yo también, y muchos, leemos la palabra, hasta la explicamos, hasta repartimos hojitas, hasta repartimos estampas, repartimos los misterios del Rosario en este mes de mayo, rezamos el Rosario, amigos. Pero, hay algo que está allí en nuestro corazón, algo que nos deja vivir alegres. Y nosotros sabemos, amigos. Fíjense, Jesús dice, y hoy le dijo al joven, solo te falta una cosa. Dice, Jesús fijó su mirada en él. Le tomó cariño. ¿Vio? Jesús nos mira con cariño, pero nos dice, mira, solo te falta una cosa. ¿Qué le falta a usted para lograr aquello que está pidiendo? ¿Para sonreír? ¿Qué le falta a usted para ser feliz de verdad? Qué bueno que hoy, amigos, hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo, nos revisemos, amigos, porque vamos a la Eucaristía, recibimos la comunión, rezamos, le ponemos flores a la Virgen, vamos terminando el mes de mayo, sigue el mes de junio, que es el mes consagrado al sagrado corazón de Jesús. Y nosotros, con respeto, amigos, de verdad, yo voy a los templos y le digo a Dios, Señor, mira la fe de estos hermanos. Lindo, Señor, allí, pidiéndote, en esta festividad, en la otra, con devoción, ayúdanos, Señor. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a ayudarnos con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo le va a ayudar a usted a pensar, yo lo estoy haciendo, porque yo también, amigos, tengo cosas que me cuestan. En estos días, ya me estoy acercando a una persona de mi propia familia, que no está aquí, pero que quizás me dio una respuesta para alguien que no era la que yo esperaba, de misericordia. Y me quedé triste, yo me quedé triste, amigos, y pasé unos días orando hasta que pude volver a comunicarme. y bueno, y entender que la otra persona no entiende y respetar. Eso es hermoso, amigos. Entender, comprender que el otro no entiende y respetarlo también. Entonces, busque a ver, amigo, usted de qué habla. Usted, acuérdese que no se puede servir a dos señores, no se puede servir al rencor y a Dios, no se puede servir a la enemistad y a Dios, no se puede servir a la trampa y a Dios, no se puede servir al egoísmo y a Dios. Entonces, vamos a escuchar un poquitico el fondo musical y vamos a ver, amigos, qué es lo que me está impidiendo esto, ser feliz para Dios con la verdadera felicidad y libertad de los hijos de Dios. Usted vaya escuchando a Jesús que le dice, mira, esa bendición está lista para ti, para tu hijo, para tu hija, para tu esposo, para tu familia, pero te falta una cosa. Eso nos lo dice Jesús con cariño. Te falta una cosa. Entonces, vamos cada uno, amigos, en el nombre poderoso de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, a ver, ¿qué será lo que tengo yo que me está impidiendo recibir esta bendición que estoy pidiendo? Bueno, amigos, amigas, vamos a ayudarnos a vivir mejor. Fíjense que este joven aquí en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos dice que él se fue, se desanimó, el joven, se desanimó totalmente cuando Jesús le hizo la propuesta de que fuera y vendiera y regalara a los pobres. Se desanimó totalmente y se fue triste. Que eso no pase con nosotros hoy, amigos. Hoy vamos a dejar a Jesús, vamos a quedar nosotros contentos y vamos a dejar a Jesús contento y a la Virgen también. Vamos a mejorar, amigos. ¿Qué vamos a mejorar? Saben que a veces en las familias hay un trato duro con bastante frecuencia y en muchas familias, amigos. Un trato duro entre los que viven dentro de la misma casa y eso es doloroso. Eso es doloroso y yo digo bastante esto en los programas pero en estos días hablaba con un caballero que tiene dificultades en su casa, en su familia y le dije yo, ¿usted come unido con su familia? Dijo no, yo como solo. Eso me dio dolor, amigos, me dio dolor que una persona en una familia tenga que esperar que coman los demás para sentarse a comer solo o sola y quizás triste. Amigo, que bueno que mejoremos el trato como Jesús, amigos, como Jesús, Jesús, tú que harías en mi lugar el trato en la casa, en la mesa. Amigos, tantas palabras bruscas, a veces es brusca la manera de cerrar la puerta, la manera de poner los platos en la mesa, a veces es brusca hasta la bendición que se le da a un hijo. Bendición, Dios te bendiga. Amigos, oyentes, qué hermoso es ser como Jesús, una bendición cariñosa, un buenos días, un plato, un saludo. Esto, amigos, porque Jesús dice eres fervoroso, eres fervorosa, sé que estás en este grupo de oración, sé que haces esfuerzos, pero te falta una cosa. Amigos, nos falta a veces fijarnos en los demás para ser misericordiosos. A veces compramos para nosotros mismos, no nos damos cuenta, amigos, la distracción por estar en lo nuestro nada más, impide que podamos hacer feliz a otra persona, así sea con algo pequeño, así sea con una sonrisa, con un saludo. Entonces, vamos, en este mes de mayo que está por terminar, a ofrecerle a la Virgen. Vamos, amigos, a ser misericordiosos como Jesús, también a callar, a no andar comentando todo y menos todo lo que sabemos de los demás. No, amigos, cubramos con un manto de misericordia al hermano, con el mismo manto de misericordia que Dios le cubre a usted, que me cubre a mí, que esa persona tiene este defecto, bueno, voy a ayudarle más bien y jamás voy a comentar el defecto que tiene. Vamos a ser silenciosos, amigos, pero un silencio de misericordia como la Virgen. Quizás eso falta, te falta una cosa, a veces lo que falta es pequeñito para recibir las bendiciones, porque Jesús le está mirando con cariño a usted. La Virgen ha escuchado sus rosarios, sus plegarias, le está mirando con cariño, me está mirando con cariño, pero falta una cosa, a veces ¿saben qué falta? Ser justos para pagar a la empleada de la casa, a la persona que presta algún servicio, lo justo, amigos, así la otra persona pida menos, a veces nos alegramos, me cobro menos, me ahorré esto, no amigo, amiga, dígale qué bonito amigos, como Jesús, me está cobrando esto, ¿sabe qué? su trabajo vale más, tome, tome lo justo, amigos, amigas, vamos, en este mes, en esto que nos falta, y sigamos también, haciéndole estos regalos a la Santísima Virgen, ella sonríe, ella nos ama, y nos va a conseguir de Dios aquello que estamos esperando, amén. Bueno amigos, amigas, vamos a ir terminando el programa con algo maravilloso, la voz de una niña linda, porque los niños son puros, cinco añitos, una de María cantada, vamos a, ahorita colocamos la grabación de la niña, y vamos a pedirle a la Virgen que bendiga todas las familias, allí donde hay niños, también, donde hay jóvenes, que bendiga a los esposos, que bendiga a los nietos, vamos a pedirle a Dios a través de la Virgen con este Ave María cantadita, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, y bendita tú eres, y entre todas, y entre todas, y entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Jesús.